La Federación Costarricense de Fútbol obtuvo todos los méritos para la renovación del programa FIFA Talent Coach en nuestro país. La Federación Costarricense de Fútbol obtuvo con todos los méritos la renovación del programa FIFA Talent Coach que busca sembrar la semilla del alto rendimiento en jugadores de temprana edad. A inicios de este año Costa Rica fue uno de los ocho países elegidos por FIFA para iniciar el plan piloto mediante el que entrenadores internacionales dirigen a niños menores de 14 años con metodología adaptada para esa etapa de vida. Mirá, es una continuación de lo que empezamos en el mes de enero, un programa que FIFA involucra a diferentes países. Nosotros fuimos elegidos y debido al gran trabajo que se realizó en el primer semestre hoy estamos celebrando que le vamos a poder dar continuidad a lo que es la región de San José y también vamos a poder ampliarnos a otro lugar determinado del país. Después elegiremos bien la sede y trataremos de encontrar el mejor punto para poder seguir reclutando chicos menores de 14 años. El proyecto involucra en el área masculina a chicos nacidos en el año 2009, 2010, 2011 y a chicas nacidas en el mismo año de nacimiento. Luego de la respectiva evaluación, los resultados del primer semestre fueron totalmente satisfactorios y FIFA decidió dar continuidad a este programa que ahora arrancará de manera oficial por un periodo de dos años con la coordinación de las direcciones de selecciones nacionales y desarrollo del fútbol. Creo que lo hecho por Costa Rica en el proyecto piloto, en la fase piloto donde pudieron ellos echar a andar el proyecto cuando apenas estaban en su fase de análisis, en su fase de implementación, fue súper bueno. La verdad que para FIFA fue uno de los mejores proyectos a nivel del mundo, de los ocho que se habían elegido y por eso creo que nuevamente FIFA ha dado la confianza para que Costa Rica pueda continuar con el proyecto. Hoy ya no en una fase piloto, sino en una fase de proyecto, concretamente por dos años y después de dos años nuevamente evaluar resultados, evaluar el impacto que el proyecto ha tenido en el país y si podemos continuarlo por dos años más. El proyecto se ejecutará en las canchas del Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, donde cada semana un grupo de 25 niños y 25 niñas practicarán bajo las órdenes del entrenador español Manu Rodríguez, acompañado por un cuerpo técnico especializado. Bueno, tras la primera etapa que hubo con un talent coach, en el que se hizo el trabajo que FIFA está apuntando con este programa de talent coach, de juntar a mejores con mejores para que entrenen juntos, detectarlos, darles una formación. Las condiciones que se dieron por parte de la federación fueron consideradas como muy válidas y muy buenas por parte de FIFA, por lo tanto se decidió darle continuidad a este programa para poder seguir apoyando a la federación. Pero además, a partir de enero del 2024, el FIFA Talent se expandirá a una zona fuera del Valle Central. La Federación Costarricense de Fútbol trabaja actualmente para elegir la zona que recibirá tan valiosa oportunidad.